Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido uniéndote a Patreon con una aportación puntual en Paypal o haciéndote con nuestro merchandising. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción. Madre mía, pero qué coño... Madre mía, tú, la curvita. Bueno. ¿Pero qué le pasa a la gente saliendo aquí, tío? La virgen, o sea... Pero tan difícil es salir de la hora más. Bueno, pues muy buenas, amigos. Hoy estamos aquí con la Triumph porque va a ser un vídeo exclusivamente de esta moto. Pues porque llevo ya como nueve meses, prácticamente nueve meses y unos 7.000, 8.000 kilómetros con la moto. Y yo creo que ya ha llegado el momento de, bueno, pues de valorar lo bueno y lo malo de esta moto. Sin pelos en la lengua y, de hecho, algún que otro palo se va a llevar Triumph y el servicio técnico. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar hablando de las cosas buenas y vamos a dejar para el final las cosas malas, que ya os conozco, que estáis aquí por las cosas malas, segurísimo. Pero bueno, vamos a empezar por, como os digo, las cosas buenas, lo que más me gusta de la moto, los pros que yo le veo a esta moto, a la Triumph, la Street Triple S. Y va a ser un, vamos a empezar por una cosa, que de hecho, mi padre notó nada más montarse a la moto. Joder, tío, cómo va esto, ¿no? Pero es súper estable. ¿A que sí? Es súper estable, tío, esta moto. Y es que, de verdad, la moto es muy, muy estable. Tanto a la hora de las curvas como también, y lo que yo lo he notado sobre todo más, es en autovía. También es verdad que vengo de una moto, de la Duque 390, para quien seáis nuevos en el canal, que, bueno, pues a mí me encantaba, era un juguete, el monocilíndrico, que ahora vamos a hablar del tema motor. Pero que, la verdad es que me parecía una moto perfecta, pero la verdad es que sí es verdad que adolecía. Y el punto negativo que le vi a esa moto, que también era positivo, por otra parte, era que era demasiado ligera. Con lo cual, en curvas de un poquito más de velocidad, pues perdía estabilidad, y en autovía también perdía estabilidad. Cosa que, en esta moto, pese a que, bueno, es bastante más grande que la Duque, que a lo mejor visualmente no, pero si las pones las dos juntas, pues ves que es bastante más grande. Sorprende la estabilidad que tiene, primero en curvas, porque es una moto que en curvas se porta fantásticamente bien, tanto en curvas lentas como en curvas rápidas, no pierde estabilidad. Es verdad que, al principio, la suspensión de atrás adolecía un poquito de ser demasiado blanda, pero como se puede regular en precarga, con un mínimo ajuste que le hice, ganó la moto una barbaridad. Esta es una moto naked, como ya lo veis, y en autovía todo el mundo se queja de que, bueno, pues que te da todo el aire en el pecho, que es muy incómoda, pero yo con esta moto no he notado eso. Es súper estable en autovía, y a velocidades de 120, 130 o 140, quien la ponga, es que no noto apenas el aire, un poquito en la cabeza, pero poco más. A lo mejor también, porque yo soy bajito, mido unos 70, y bueno, pues me reguardo un poquito más con la minicúpula que tiene esta moto. Pero a lo mejor alguien más alto, ya que mida metro 80, por ejemplo, metro 90, pues sí que le va a dar bastante más el aire. Pero a mí, a velocidades medio legales, en autovía 120, 130, algo más, no noto nada, ya tengo que ir bastante más de prisa para que me moleste el aire. Y para lo siguiente, vamos a pararnos. Y es que, en primer punto, las dimensiones de esta moto. No es una moto de dimensiones muy grandes, como lo veis, que por cierto, voy a tener que cambiar la goma de aquí a nada, pero tampoco es una moto de dimensiones pequeñas, es una moto mediana. Y para gente que mida metros de metro 60, ya una persona más bajita que yo, o metro 75, casi metro 80, no se le hace una moto pequeña. Con lo cual es una moto, pues muy juguetona, que es muy manejable, que llega muy bien al suelo, pero no es tan pequeña, por ejemplo, como la Duque. Que es verdad que era más alta y que yo apenas llegaba al suelo, pero que era mucho más pequeña. Con lo cual, por ejemplo, tema de ponerle las maletas, tema de ponerle una bolsa aquí de colín, que a mí me gusta mucho llevarla. Pues con una moto de menos dimensiones, como la Duque, pues es que le sobraba maletas y bolsa de atrás del colín, le sobraba por todos lados, la verdad. Es que es verdad que para viaje, ya veis que a mí me encanta viajar en moto, no es una moto grande, pero es una moto muy manejable, con las dimensiones justas, para poder llevar ese tipo de equipaje y para poder maniobrarla, tanto en parado como en movimiento, de putísima madre. La verdad es que a mí, encantado. Y junto con eso, también tengo que decir el peso. El peso para mí está perfecto, son 175-180 kilos de moto que le dan la estabilidad justa que estábamos hablando antes, pero no es una moto pesada ya de 200 kilos que ya cuesta un poquito moverla en parado. Pero para mí tiene el peso y las dimensiones perfectas, como os digo, para mí. Vamos a continuar con lo que acabáis de escuchar ahora, el motor y el sonido del motor. Vuelvo a repetirme, yo vengo de la Duque 390... ¡Hostia, el bache este de los cojones! Yo vengo de la Duque 390, que es un monocilíndrico, anteriormente había tenido una Ninja 2,5, muy poquito tiempo, y ese bicilíndrico que tenía solamente 33 caballos, bueno pues, era una moto que en bajos no tenía prácticamente nada, tenías que subir mucho de vueltas. Y luego el monocilíndrico, lo bueno que tenía es que a cualquier régimen te está empujando, lo único que no estira, es decir, te pega el patadón y el patadón es continuo con el monocilíndrico. Se nota mucho con una moto, por ejemplo, como esta, con el tricilíndrico, primero por el sonido, que para mí el sonido es el silbidito, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta de siempre, me ha encantado el tricilíndrico, ese sonido, ese silbidito a mí siempre me ha flipado, pero luego es que la respuesta del motor es fantástica. En bajas no tira una barbaridad, pero tira lo suficiente para no tener que cambiar de marcha, ni tener que reducir, y luego la delicia es ir empujando, cómo notar cómo van subiendo de vueltas a las 5.000, las 6.000 empieza a tirar, las 7.000 empieza a empujar brutalmente, las 8.000 que empieza a tirar, eso una barbaridad empuja, y a partir de las 8.000 ya empuja eso, que es una barbaridad. Es una delicia porque tira desde muy abajo, con lo cual en una zona de curvas, que es muy, por ejemplo, ratoneras, no hace falta cambiar de marcha ni reducir cada 2x3, porque tira perfectamente, y luego puedes estirar, y estirar, y estirar, y estirar, y sigue empujando, y sigue empujando, a mí eso me encanta. También os digo porque desde abajo también tira, si desde abajo no hubiera tirado, a mí me faltarían cosas, porque a mí me gusta que tire desde abajo, me gustan las curvas ratoneras, ya sabéis por qué tipo de carreteras vamos, y por ejemplo un Tetra, a mí no, yo no me veo con eso, porque pierde en bajos, y a mí me gusta que tire ya desde abajito, para poder jugar con ella, para poder, con esas curvas ratoneras, a mí eso me ha encantado. En la respuesta del motor, todo el mundo dice que el tricilíndrico, digamos, que es lo ideal, porque el bicilíndrico tira desde abajo, pero luego arriba no, y el Tetra es justo al revés, pues el Tri lo tiene todo, y estoy totalmente de acuerdo, una vez probado, estoy completamente de acuerdo. Y el último punto positivo, que aunque hay más, pero te destaco los que son más reseñables, digamos, pues es que es una moto barata de asegurar. Hay otras motos para la 2, por ejemplo, que son mucho más caras de asegurar, siendo para la 2, os digo, por ejemplo, yo cuando pasé de la Duque 390 a esta, cuando transferí el seguro, me devolvieron pasta porque me salía más barato. Digo, con esta moto, sin limitar, pues está en una moto de 95 caballos. Bueno, pues la verdad es que es un punto a favor, porque en el seguro te puedes llevar a... ¡Buah! Te puedes llegar a gastar una pasta. Y bueno amigos, ahora viene el salseo, el verdadero salseo, que es el que estáis esperando, que son los puntos negativos de la moto. Y no tiene uno, sino que tiene varios, porque las motos no son perfectas, y a mí, siempre que me escucháis hablar de la moto, pues siempre destaco lo bueno, lo bueno, lo bueno, porque he tenido suerte de coger motos las que siempre me han gustado mucho. Pero las cosas negativas se dicen, porque no estamos casados con ninguna marca, con lo cual vamos a hablar de los puntos negativos. Y vamos a empezar por el primero, que no es que sea que digas, pues vaya tela, pero es una cosa que a mí me jode un poquito. Veréis, esta moto se sacó para el Carnia 2, limitable, por eso tiene 95 caballos. Y luego enseguida, bueno, también venía de otras de triple, la S75, y luego enseguida sacaron otros modelos del Street Triple, pero la S duró muy poquito en el mercado. Tampoco es una moto que se vendiera una barbaridad, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene apenas accesorios. Llevo buscando unas maletas específicas para esta moto, rígidas o no rígidas, para cuando me voy de viaje, y no encuentro nada para esta moto. Estoy encontrando, estaba buscando escapes para cambiar el escape, porque me encanta ese silbidito, pero echo de menos el petardeo cuando reduces, y echo de menos también que tenga, aunque para que no pierda el silbidito, pero que tenga un poquito más de garra, ¿no? El sonido, porque echo de menos un poquito también el macarrismo que tenía el escape de la Duque. Y que para esta moto hay muy poquitos escapes, dos, tres, cuatro escapes y todos carísimos. Igual que para eso, para cualquier cosa. Vas a buscar cualquier accesorio, yo que sé, incluso manetas, incluso los puños calefactables, cúpula y todo son para también, para las Street Triple, pero para las 675, que algunos son compatibles, pero otros no son compatibles. Y a mí eso me jode muchísimo, tío. Aunque por otro lado también te digo, así ahorro, y no me gasto tanta pasta. Al igual que os digo esto, también os tengo que decir el tema del cuadro. En esta moto mantuvieron el cuadro y mantuvieron algunas cosas, ciertos elementos algo más antiguos y no las modernizaron, porque era una moto hiper barata, exactamente los 8.000, 9.000 euros nueva para arados, y luego se ilimitaba y la tenías totalmente con 95 caballos, con lo cual era muy económica cuando salió en el 2018-2019. Y creo que también hubo de 2017 pero no lo sé muy seguro. Mantuvieron este cuadro que luego enseguida en los modelos siguientes, en el Street Triple, lo cambiaron. En la 675, en la R, lo cambiaron y ya es más digital y te da más información, es visualmente más bonito y así que he hecho de menos, por ejemplo, el cuadro de la Duke era la hostia, era a todo color, se podía personalizar con un montón de cosas que venían en pantalla, podías quitarlas, podías... Un montón de cosas. Este también te la da, porque te da mucha información, te da el consumo instantáneo, la media de consumo, la media de velocidad, tiene dos parciales, también te indica la autonomía, pero, bueno, es un poquito más austero. Lo que sí me gusta es que el tacómetro, la cuenta revoluciones, pues es tan grande que es lo primordial y analógico que a mí personalmente me gusta. pero sí es verdad que a lo mejor, bueno, pues un poquito más moderno a mí me hubiera gustado. Y acabamos lo negativo con dos cosas que yo creo que es lo peor de esta moto, lo peor de esta moto y lo peor de esta marca, que son los mantenimientos. A la hora de hacerle mantenimientos a la moto, hay mantenimientos básicos que sabéis que nosotros lo hacemos, como es, por ejemplo, el tema de cambiar el filtro de aceite, el filtro de aceite, el filtro del aire, bueno, pues mantenimientos de ese tipo muy básicos. Estos mantenimientos en una moto europea suelen ser más complicados con una moto japonesa a nivel general, no en todos los casos. Y es que, por ejemplo, con KTM, pues la verdad es que no es, no era muy sencillo, pero bueno, en cuanto lo hacías una vez ya aprendías y perfecto. Pero en estas motos son hiper complicados. Por ejemplo, hay otras motos europeas, por ejemplo, la de mi padre, la BMW, que la verdad es que son mucho más sencillos que en cualquier moto europea genérica, ¿no? También es verdad porque es una moto algo más antigua y yo supongo que la más nueva, cuanto más electrónica más mierda le meten, pues todo se complica bastante más. Y en caso es que en esta moto, incluso para cambiarle el filtro del aire, tiene 8000 tornillos de muy, muy difícil acceso que quitar el depósito, el depósito, la bisagra, no te deja abrir lo suficiente para poder meter un destornillador para quitar la tapa del filtro, para quitar también el filtro del aceite y todo esto y evacuar el aceite es muy complicado, pues bueno, pues es una moto muy complicada para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, tampoco tiene muchísima más gravedad porque una vez que aprendes, hay un montón de tutoriales por internet, también es verdad que en el manual de instrucciones de la moto te explican muchas cosas, pues bueno, pero sí es verdad que aunque tú lo aprendas, luego a la hora que lo vayas a hacer aunque lo hayas hecho 10 veces, pues es un poquito coñazo, la verdad y otra cosa también antes de acabar con lo último que yo creo que es también lo peor de esta moto son las luces de la moto, se me había olvidado comentaros que esta moto, bueno, pues no tiene luces LED y se nota, si vienes de una moto con luces LED se nota muchísimo, el halógeno no alumbra una puta mierda comparado con las luces LED, aunque tenga un doble faro, bueno, pues de noche se ve, o sea, no es que digas es que vas a ciegas, no, se ve, pero la verdad es que no se ve tan bien como debería, todo esto también para ahorrar costes porque sacar una moto que tenía que ser muy competitiva económicamente, pero tío, o sea, cuánto te cuesta poner una luz LED, si yo creo que es incluso más barato que poner una luz halógena, no sé, habría ganado la moto muchísimo más, y bueno, para terminar, por último, para mí lo peor de esta moto es el servicio técnico que tiene, tanto el servicio de venta como el servicio técnico, puse alguna story alguna vez, quise hacer un vídeo específico porque estaba muy cabreado, pero dije, mira, no me quiero ganar tampoco enemigos, pero la verdad es que lo tengo que decir, sin mala baba ni nada, simplemente como crítica constructiva, y es que el servicio técnico y de postventa es nefasto, tardan muchísimo tiempo en contestar, tú les mandas un correo, bueno, primero les llamas, y si te cogen el teléfono tienes suerte, le mandas un correo y te pueden contestar a la semana, de hecho me tiré un mes de reloj y tengo los correos electrónicos guardados, por si acaso alguien me dice algo y me lo quiere rebatir, como os digo, un mes de calendario, ya no de reloj, de calendario, para que me dieran simplemente presupuesto y cita para la deslimitación de la moto, menos mal que lo hice, lo tramité antes de que me dieran la moto, cuando la compré, me fui de vacaciones, con lo cual me fui de vacaciones prácticamente un mes y bueno, pues yo ya mientras que estaba de vacaciones les iba mandando correos para que me dieran presupuesto y cita, porque bueno, no había otro modo de deslimitar la moto, el tema es que bueno, lo estuve tramitando así mientras que yo estaba de vacaciones para que en cuanto volviera y me entregaran la moto, llevarla directamente al concesionario, al servicio de taller de Triumph, de Triumph de aquí en Madrid, para que me deslimitaran la moto y estar el mínimo tiempo posible con la moto limitada. Bueno, pues un mes, es decir, tuve todavía la moto, pues casi dos, tres semanas cuando me la entregaron y todavía no me habían dado cita, ni siquiera presupuesto, mareando, que si una cosa, que si la otra, hay que se me olvidó a responderte, hay no, que es claro, el compañero está de vacaciones, pero respondo yo y le tenés que volver a explicar todo otra vez, que me dieron mal el correo dos veces y claro, escribía, nadie me contestaba, mira, una puta odisea. Y al igual también que cuando le quise hacer el mantenimiento, bueno, pues por llevarlo para, aunque lo soleamos hacer nosotros, pues bueno, venga, lo voy a llevar al servicio técnico, aunque sea la primera vez, para el cambio de aceite y tal, y los precios se dan muy abusivos. Es más, no te hacen lo que es la revisión de la, el cambio de aceite y filtro no te lo hacen, te hacen directamente todo lo que es todo la revisión, una revisión anual que incluye el cambio de aceite, pero que luego te entran cuatro gilipolleces más que puedes hacer tú, como el engrasado y el tensado de la cadena y limpiar la presión de los neumáticos y te cobran una barbaridad, más de 200 euros. Pues mira, no, no, aparte de que también tardaron muchísimo en a ver si me daban presupuesto para solamente el cambio de aceite, porque solamente le tocaba hacer eso, pero bueno, tampoco me quiero eternizar porque hay mucho más que contar de la experiencia que tengo con ellos, pero fatal, el servicio técnico fatal. Caro, el trato, bueno, correcto, para chascos que encima te trataran mal, pero mal, 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 lento, muy mal, muy mal, todo muy mal, no pienso llevar esta moto al servicio técnico, llevaré a una, pues eso, a un taller de confianza, pero desde luego al servicio técnico no. Y nada más, me despido ya porque estamos cruzando un polígono que tampoco es que para vosotros os dé muchísima información y tampoco es muy bonito, así que nada, me despido, ya sabéis, si os ha gustado, si te ha aportado algo, si pensabas que comprarte esta moto y te ha aclarado algunos puntos, pues me alegro, así que si te ha gustado, pues ya sabéis, suscríbete, dale a like y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar ahí, hasta luego. Chau.